La mete para acá el Chacho Coe, la quiera Herrera, falta con Herrera, estaba amonestado Gandolfi, ¿no? Pasamente le dice, estaba amonestado ese, ¿eh? Y el árbitro dice, claro, ya sé que estaba amonestado. Ahí va, se va Gandolfi. Está mirando la tarjeta, se la va a mostrar por segunda vez. Y tras des a la roja, sí señor. Ahí está, River con 10, expulsado Gandolfi Sebastián. El árbitro entiende que hay infracción, que la estaba agarrando, por eso le saca la segunda tarjeta amarilla, y por eso se va, por eso se va a expulsado el jugador de River Plate. La que estamos viendo ahora es la primera falta, la primera tarjeta amarilla de Javier Gandolfi en el partido. Vamos a ver cuánto dice el árbitro Gabriel Brasina, pero hay tres libros, ¿por qué quiere pegarle, eh? ¡El Chacho! ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro, el Chacho, que le pide perdón a los hinchas de Río Play, el Chacho, que lo grita medido, el Chacho, dice que San Lorenzo le gana a River por 3 a 1. ¡Gol! Desde el clausura 96 que...